Desde temprano, camiones municipales comenzaron con la mudanza de los enseres pertenecientes a los adultos mayores, quienes fueron beneficiados con la entrega de una vivienda definitiva, las que se encuentran dentro del recientemente inaugurado Conjunto Habitacional Paz y Alegría de Vivir, ubicado en el sector sur de la ciudad, precisamente en la esquina de Pasajes Quinteros con Eduardo Frey. Frente a esta medida de trasladarle sus objetos y pertenencias por parte del municipio iquiqueño, los beneficiados expresaron su gratitud. Yo tengo una pensión de 76.000 pesos, por lo menos me cobraban 15.000 pesos, pagaba 40 de arriendo, que me quedaba obligado a sacar en la calle vendiendo. Yo soy el que ando en el estadio, las banderas, los gorros, las poleras de Iquique, por Iquique, porque yo soy Pampino. Todos los abuelos que estamos en esas casas somos todos agradecidos, por lo menos don Jorge Soli, porque él lo tramitó. Sumamente feliz, porque yo, hay que decir la cosa como soy, yo soy soltera, así que nunca me casé, no tuve oportunidad de tener una casa. Así que entonces ahora dígame usted es como estoy yo, más feliz que nadie. Y muchas gracias al señor alcalde y a toda la gente que me ha ayudado, los que ustedes mismos traen. Muy especialmente al señor Soria, porque es una eminencia en Iquique, sobre todo, no solo para nosotros los adultos mayores, sino que para todos los iquiqueños, que perdure por siempre ese cariño que recibimos de él. De esta manera, los beneficiados valoraron la medida del jefe comunal, ya que la gran mayoría no posee los recursos para solventar los gastos de un flete para realizar una mudanza. Cabe mencionar que este condominio posee 20 casas que fueron construidas bajo el programa de viviendas tuteladas, impulsadas por el programa del adulto mayor Senama, en el que también participó Servio y la ilustre Municipalidad de Iquique. Esta última es la que tiene a cargo la administración del lugar, donde se comenzará a trabajar de manera integral con los residentes, ya que la protección y promoción del adulto mayor siempre han sido una prioridad en el gobierno comunal, que a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, se han impulsado programas para fortalecer las capacidades intelectuales, habilidades motrices y desarrollo de talentos artísticos de los abuelitos.